El próximo 7 de octubre los venezolanos elegirán a quien será su presidente para el periodo 2013-2019. Los sondeos señalan una ventaja de Hugo Chávez sobre su contendor, el exgobernador del estado Miranda Enrique Capriles. Otro resultado a destacar en las encuestas, la cifra de indecisos que en algunos estudios supera el 30%, expertos señalan la enfermedad de Chávez como la causa de este fenómeno. A tres meses de las elecciones en Venezuela, las campañas presidenciales lanzan sus estrategias para traer el voto de las multitudes. Mientras suben los ánimos de la carrera electoral, las encuestadoras viven su propia contienda. La oposición acusa a llegados al presidente Chávez, como es el caso de Jessy Chacón, exministro de comunicaciones del actual gobierno y presidente de la firma GIS-21, de publicar sondeos favorables al mandatario. Por otra parte, partidarios de Hugo Chávez señalan a algunas encuestadoras como data análisis o interlaces de estar aliadas a la oposición. En medio de esta guerra de encuesta, los venezolanos siguen mostrando su intención de voto de cara a los comicios del próximo 7 de octubre. El estudio realizado en las dos últimas semanas de junio le da una brecha de favorabilidad al mandatario Hugo Chávez. Según el presidente de la firma, Oscar Chemel, Enrique Capriles no ha logrado inclinar la balanza a su favor porque le falta un mensaje concreto. Según el sondeo publicado en junio, el presidente Hugo Chávez superan 16 puntos porcentuales en la intención de voto al candidato líder de la oposición, Enrique Capriles. Sin embargo, el número de indecisos supera aún el 28%. La encuesta revelada en junio le da al presidente Chávez una ventaja porcentual del 39.5% sobre Capriles. Por su parte, la cifra de indecisos supera la intención de voto por Enrique Capriles. Consultores 21, Hugo Chávez 45,9%, Enrique Capriles 45,8%, No sabe, no responde 8,3%. De acuerdo a esta encuesta divulgada el primero de julio, hay empate técnico entre los dos candidatos. En el mismo estudio, el 58.5% de los consultados considera que el país estancó o va en decadencia, mientras el 40.8% opina que Venezuela está progresando. His 21, Grupo Nacional de Investigaciones Sociales del Siglo XXI, Hugo Chávez 57,8%, Enrique Capriles 23%, No sabe, no responde 10,7%. Esta encuestadora, presidida por el exministro y militante del PSUV, Jessy Chacón, publicó su más reciente sondeo en junio, donde el actual presidente lleva una ventaja superior a los 30 puntos sobre su opositor, Enrique Capriles. El común denominador de estas cifras, el alto número de indecisos, que en algunos casos supera el 30%, fenómeno que se atribuye al estado de salud del actual mandatario venezolano, según Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, muchos venezolanos aún no se han decidido porque no están seguros si Chávez alcanzará a estar en los comicios de octubre. En Miami, Florida, señor Castro, Cando, pareciera que la polarización que hay en Venezuela también se trasladara a las encuestas. Algunos dicen que unas son pagadas por el gobierno, otras pagadas por la oposición. En unas gana Capriles, en otras gana Hugo Chávez, en otras hay empate técnico. ¿A quién se le puede creer? Bueno, es un terreno muy complicado y obviamente como periodista uno tiende a descartar a aquellas encuestadoras que realizan institutos o personalidades que abiertamente han mostrado afecto con el gobierno. Por ejemplo, en el caso de la encuestadora de Jesse Chacón, una persona que ha sido varias veces ministro, obviamente no va a ofrecer la mejor credibilidad. Sin embargo, fue interesante esta última encuesta. Hay una encuesta también de data análisis que habla de una diferencia de 16 puntos, pero estamos hablando, o mejor dicho, las encuestas hablan de intención de voto y la intención de voto, como sabemos, las encuestas son fotografías del momento, es decir, pueden bajar o subir o variar. Y yo creo que las encuestas van mostrando, por ejemplo, esta última encuesta de Consultores 21 que me llamó mucho la atención porque muestra el empate técnico, pero la encuesta esta está acompañada además de un estudio en la cual se miden otros aspectos de no solamente ya las preferencias específicas entre Chávez y Capriles, sino la posición frente a problemas muy importantes en Venezuela, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema de la economía o del desempleo, el tema de la vivienda, de la educación, etc., de la corrupción, y más asistente con respecto a... Es decir, el empate técnico también se transfiere, o sea, se ve en temas como la delincuencia, por ejemplo, la inseguridad. Es decir, no solamente es el punto de lo que piensan los venezolanos sobre... Además, es otro dato interesante. Son preguntas abiertas, es decir, preguntas en que las personas... Eso lo he conversado muchas veces con expertos. En Venezuela, el problema cuando se hacen las encuestas es que las personas se sienten de alguna manera intimidadas porque muchas de ellas reciben, sobre todo en los sectores más populares, porque reciben algún tipo de contribución por parte del gobierno, etc. Y entonces hay un factor que cambia la percepción, que luego se expresan los números. Pero yo creo que esto es una muestra de una intensa polarización en Venezuela, y lo que creo es que todavía hay un espacio de tres meses, todavía hay quienes piensan que estas visitas casa por casa, que están haciendo Capriles en todo el país, va a tener un efecto probablemente que se va a notar más adelante. Señor Ocampo. Es cosa que no está haciendo Chávez. Es decir, Chávez está apostando a la cosa mediática, digamos, a la estrategia mediática, naturalmente porque no se siente totalmente físicamente preparado para competir, digamos, en la misma dimensión que está haciendo los Capriles. Pero esto todavía es un campo de batalla que está lejos de definirse. Señor Castro Cando, analista, columnista, periodista de investigación venezolano, muchas gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Con mucho gusto, muchos saludos. Muy amable. En Florida, Estados Unidos, doctor Marquina, usted como venezolano residente en el exterior, ¿cuáles son las expectativas que tienen frente a estas encuestas? Y si finalmente van a poder votar en medio de tantas complicaciones que han tenido los venezolanos con el consulado en Miami. Es muy difícil que haya un porcentaje tan alto de indecisos. La gente en Venezuela ya sabe por quién van a votar. Hay una gran polarización. El país lamentablemente se ha dividido en dos sectores, chavistas y no chavistas. Inclusive el mismo presidente lo ha hecho mucho más radical esa división. Con respecto a Miami, sí, hay mucho entusiasmo en la comunidad. Con mucho sacrificio, mucha gente va a ir a votar a New Orleans, pero con mucho entusiasmo, con mucho cariño y mucho amor por el país. Lamentablemente esto ha sido un gran abuso del gobierno, un ventajismo gigantesco, sabiendo que la mayoría de las personas que van a votar en el estado de la Florida pues van a hacerlo por el candidato de la oposición. Y pues ha sido un ventajismo, un abuso muy grande con la población acá. Pero la gente, pues a pesar de que van a tener que viajar aproximadamente 1.200 kilómetros, muchas de las personas con las que yo he hablado están bastante entusiasmadas, piensan irlo, inclusive se están buscando hacer caravanas, autobuses y grupos de personas para que vayan todo el grupo a ir a votar a New Orleans. Pues doctor José Rafael Marquina, médico venezolano radicado en la Florida, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado aquí en el programa. Gracias. Muy amable. Y termino con usted, señora Delsa Solórzano en Caracas. A propósito de este 30% de indecisos y de tres meses que quedan de campaña, ¿van ustedes a conquistar finalmente lo que falta para lograr repuntar en las encuestas? Sin ninguna duda, pero yo creo que es importante destacar que nosotros estamos arrancando la campaña electoral en igualdad de condiciones. Las encuestas más serias del país, no las que hace el gobierno desde el Ministerio de Interior y Justicia, sino las encuestas que verdaderamente se hacen, ya nos dan empatados, algunas e incluso otras nos dan punteando por encima del candidato que opta a la reelección para tener 20 años en el gobierno. Y si a eso lo contrastamos con una cosa que es fundamental en Venezuela, que es el tema del miedo. Los venezolanos tienen miedo de decir, de manifestar públicamente en la calle por qué no van a votar por un asunto normal y común de represalia, que van desde quitarle a un ciudadano que vive de una admisión que en realidad podemos conocerla como programas sociales, hasta despedir a alguien de su trabajo pasando por la prisión, como el caso de la doctora Abreu de San Miguel. A pesar de esa circunstancia del miedo que no es medible, nosotros ya arrancamos la campaña electoral en igualdad de condiciones, según nos señalan todas las encuestas. Pero además de eso, los venezolanos estamos cansados de vivir en un país donde no solamente no tenemos calidad de vida, donde no hay empleo, no hay seguridad, no hay salud, sino que además presenciamos actos poco democráticos y al margen completamente de la institucionalidad. Por la reinstitucionalización del país y por la unidad toda de la patria venezolana es que van a salir masivamente en todos los rincones del mundo los venezolanos que no se encuentran viviendo acá en Venezuela y vamos a salir también masivamente acá a votar por Enrique Gatrías Radonzi, que significa una mejor Venezuela y que significa la oferta de la Venezuela al progreso. Pues muchísimas gracias señora Adelsa Solórzano, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de la Mesa de Unidad Democrática, además diputada del Parlamento Latinoamericano por haber estado aquí. Gracias a ustedes, feliz tarde. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com Escriban en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizatí ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!